La principal línea que estamos impulsando en este momento es la apertura de la primera convocatoria para prácticas de enseñanza para la internacionalización del currículum, la cual está previsto que abra hoy y cierre el 26 de julio. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, en esta convocatoria estamos apelando a todos los equipos docentes que tengan intenciones de generar alguna práctica de enseñanza con su par en una universidad extranjera. Pueden ser distintos tipos de prácticas, tenemos prácticas COIL, clases de espejo, otros tipos de prácticas más puntuales. Cada equipo seleccionará la que más se adecue a sus necesidades y llenando una serie de formularios se va a poder presentar. Profesora, ¿cómo surgió la posibilidad de fortalecer este aspecto de internacionalización del currículum? Bueno, esto surge hace mucho que lo estamos trabajando en el marco del programa de internacionalización del currículum de la entonces Secretaría de Políticas Universitarias. Ya se empezó hace varios años con la capacitación docente en este tipo de prácticas. El año pasado avanzamos con la generación de toda la normativa dentro de la universidad y hoy tenemos la posibilidad de abrir esta convocatoria. ¿Dónde va a estar disponible toda la información de esta convocatoria y los requisitos para aquellos equipos docentes que quieran participar? Lo vamos a poner disponible en la página web de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional. Y una vez cerrada la convocatoria, ¿cuándo comenzarían a ejecutarse los proyectos? La idea es que se pongan en marcha en el segundo semestre porque la convocatoria es prioritariamente para asignaturas que se dicten en este segundo semestre. Luego, para las asignaturas anuales o de primer semestre, vamos a abrir una nueva convocatoria en los próximos meses. Y además de esta convocatoria en particular, ¿hay otras líneas de trabajo que están fortaleciendo desde la Secretaría? Sí, estamos trabajando bastante, sobre todo en la digitalización de los procesos. Estamos avanzando en la implementación de CIGEVA para el seguimiento de proyectos de tesis o de trabajos de integradores finales de especializaciones. Estamos trabajando también en el desarrollo más profundo del sistema de posgrado que se llama SIPO. Y estamos viendo si podemos avanzar en la implementación del sistema de notificaciones digitales y de expedientes electrónicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!